¡Mamilia Galvez! Este chico es un genio. Nos vamos a forrar con él en los programas de la tele. Venga, vamos a... Pero Javier, ¿se puede saber qué haces ahí perdiendo el tiempo? ¿Perdiendo el tiempo? No, papá, estoy descansando. Para tu intelecto eso es perder el tiempo. Hazle caso a tu padre, Javier, que te quiere con locura. A partir de ahora no descansarás nunca. Venga, ya verá, abuela, a resolver cuentas en segundos. ¿Cómo? No lo que hemos visto en los vídeos que te he puesto de superdotados, Javier. Eso de resolver cuentas en segundos, eso de... Venga, ya verá, ya verá. Venga. 3, 2, 1, ya. 3, 1, 2, 3, 4, 1, 5. Este chico es un genio. Nos vamos a forrar con él en los programas de la tele. Pero ya verá, abuela, ya verá, que es que esto no acaba aquí. Venga. Ahora me vas a resolver esto restando. Venga, 3, 2, 1, ya. 1, 2, 3, 5, 6, 1, 6, 5. Este chico es un genio y nos vamos a forrar con él en los programas de la tele. Pero espere, abuela, que es que la cosa no acaba aquí. Prueba de memoria fotográfica, ya verá. Mira. Mira la estantería, ¿vale? ¿Cuántos libros hay en la estantería? 3, 2, 1, ya. 63. Este chico es un genio. Pero espere, espere, espere. ¿Cuántas vírgenes del Pilar hay en la estantería? 3, 2, 1, ya. ¡Una! Este chico es un genio y nos vamos a forrar con él en los programas de la tele. Espere, abuela, ya verá. ¿Cuántas baldosas hay en el suelo? No hay baldosas, ¿es para qué? Este chico es un genio. Y de geografía, ¿qué tal? Vale, de maravilla. Se sabe de todas las capitales del mundo. A ver, capital de Francia. La capital de Francia, dice, por favor. Hombre, hágale una pregunta un poco más difícil, abuela. Ya verá. ¿Capital de Burundi, 3, 2, 1, ya? El Quintre. Ahí lo tiene. Este chico es un genio. Y se saben todas las banderas de todos los países del mundo. Ya verá. ¿De qué país es esta bandera, 3, 2, 1, ya? Irkiristán. Maravilloso. ¿De qué país es esta bandera, 3, 2, 1, ya? Ir Trilandia. ¡Perfecto! Y aún no queda ahí la cosa. Ya verá, abuela. Prueba telepática. Venga, este chico es un genio. Nos vamos a forrar con él en los programas de la tele. Ya verá. ¿Qué estoy pensando ahora? 3, 2, 1, ya. ¿Este chico es un genio? Sí. ¿Nos vamos a forrar con él? Sí. ¿En los programas de la tele? Este chico es un genio. Nos vamos a forrar con él en los programas de la tele. Bueno, vamos a seguir... ¿Pero qué estás haciendo ahí sentado sin hacer nada? Venga, a hacer cuentas en segundos. Eh, uno. Espérate que termine, hombre, que tengo que poner los números.